Desde la óptica de la fe, no hay excluidos. Todas las personas son amadas por Dios y están al centro de la acción pastoral de la iglesia. Las uniones entre personas del mismo género, la iglesia católica no las acepta, pero las respeta. El sínodo mostró aún más las entrañas de misericordia de la iglesia al afirmar que ella siente el deber de acompañar a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y perdido, dando de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a aquellos que han perdido la ruta o se encuentran en medio de la tempestad.